El martes 7 de junio se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México la campaña de reforestación que forma parte del proyecto de humedad de Ciudad Universitaria, el cual dio inicio a las 11 de la mañana y contó con la presencia de José Martínez Vilchis, rector de la Máxima Casa de Estudios, Eduardo Gascapiego, secretario administrativo, Guillermina Díaz Pérez, directora de la mencionada Facultad, y María de Pilar Reyes Espinosa, directora de la Facultad de Turismo, entre otros académicos, administrativos y la comunidad universitaria en general. El maestro Eduardo Gascapiego indicó la necesidad de la toma de conciencia para el mantenimiento del entorno, ya que el desequilibrio es un denominador común y que el rescate del proyecto es para el cuidado del orden acuático y semiacuático, por lo que hizo una invitación a los universitarios para sembrar la cultura de protección al ambiente. Todo ello conduce a los universitarios a la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la protección y la responsabilidad de prolongar la vida de los recursos que la naturaleza nos ha brindado, reafirmando su compromiso de trabajo profesional con el mantenimiento y conservación del entorno natural que la historia universitaria nos ha legado. Por su parte, la maestra Guillermina Díaz Pérez mencionó que el desgaste ecológico tiene un origen antropomórfico que se refleja en la disminución de la capa de sono, la contaminación del aire, agua y suelo. La crisis del medio ambiente, que tiene sus inicios desde la primera revolución industrial, se ha ido acelerando espectacularmente durante la segunda mitad del siglo pasado hasta alcanzar la dimensión global o planetaria que hoy en día conocemos. También informó sobre las etapas del proyecto de humedad, las cuales son canalización de aguas residuales, canalización del agua pluvial de Ciudad Universitaria, reforestación de la zona y la plantación de flores de ornato. De esta forma, se dio la palabra al maestro Martínez Virgis, quien aseguró sentirse agradecido por estar en dicho evento y aprovechó la oportunidad para invitar a los presentes a conocer lo que ofrece la actual administración y acercarse al programa de acción inmediata sobre infraestructura, equipamiento y becas, entre otras cosas. Finalmente, los presentes procedieron a realizar la plantación simbólica encabezada por el rector y el secretario administrativo. Edith Romero, cambio y fuera. ¿Qué tal con la nota? A mí me parece que es buenísima idea que la universidad se esté preocupando por hacer algo bueno por la ecología. Bueno, pero ¿qué te parece si vamos con Priscila a ver qué nos tiene de nuevo en los deportes? Gracias Arturo. Hola amigos de cambio y fuera. Hoy, como todos los martes, echaremos un vistazo al deporte de nuestra universidad. Veamos la nota del básquetbol varonil. Después de obtener el sexto lugar en la Universidad Nacional 2005, el representativo varonil de básquetbol de la Universidad Autónoma del Estado de México reanudó entrenamientos en búsqueda de seguir por el buen camino y mejora el nivel que hasta ahora han mostrado. El cuerpo técnico del equipo se dijo satisfecho con la participación de los muchachos en la pasada justa deportiva. Ahora están en espera de que el nuevo programa de actividades de la disciplina sea autorizado, con lo que se refrendaría el apoyo incondicional que las autoridades han brindado al deporte Uriberde. El programa deportivo será a mediano y largo plazo. Tendrá el fin de formar un equipo A y un equipo B, a través de un proceso de selección mejor estructurado, con pruebas físicas y técnicas. Se espera reforzar al equipo con tres o cuatro elementos, con MIA hasta conseguir un lugar en la Universidad Nacional 2006. Priscila Solano, cambio y fuera. Seguros estamos que el plan será aprobado y el básquetbol a Uriberde seguirá demostrando la calidad con que cuenta. Y para conocer un poco más de la escuadra, platicamos con Adir Rayón, integrante del equipo. Estamos con Adir Rayón Mejía, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de nuestra universidad, quien es flamante potro del equipo varonil de básquetbol. Hola Adir, ¿cómo se da tu acercamiento al básquetbol? Ah mira, yo empecé, cuando empecé a la preparatoria a jugar básquetbol, empecé primero por un primo que me dijo, vamos a jugar una cancha, una cascarita, lo normal, como cualquier chavo. Y después de ahí me empezó a gustar, empecé a entrenar, empecé a jugar con jugadores más altos que yo, de edad también. Y ahí fue donde empezó todo. ¿En qué momento será tu llegada al equipo de la universidad y cómo te has venido desarrollando dentro del mismo? Ah mira, el primer acercamiento hacia el equipo de la universidad fue cuando estaba en quinto semestre de la preparatoria. De hecho, antes había intentado acceder a este equipo, pero por diferentes circunstancias, tal vez como el estudio, el tiempo, el tiempo en que me trasladaba de mi casa, no permitieron que yo pudiera acceder a este equipo. Pero ya en quinto semestre ya fue un poco más relajado el acercamiento, porque tuve todos los medios necesarios, tanto como el dinero para transportarme y también el acceso y el compromiso de parte de los entrenadores. ¿Y cómo se dio tu evolución ya para ser un jugador titular del equipo? Ah mira, primero empecé entrenando con las funciones básicas que eran, tal vez, primero los fundamentos y luego el sistema. Ya cuando vino el sistema ya empezaba a adaptarme más a un equipo, entonces los entrenadores vieron que yo tenía aptitudes y primero, como todo, empecé siendo banca, pero después de unos tres o cuatro partidos, el entrenador ya se dio cuenta de que yo tenía más aptitudes que otros jugadores y me incluyó al equipo titular. A más de un mes de haber terminado ya la Universidad Nacional 2005, ¿qué significó para ti participar en una ajusta deportiva tan importante? Bueno, en primer lugar, es un sentimiento muy extraño, porque si te doy cuenta, es la competencia deportiva estudiantil más importante a nivel nacional. Entonces, haber participado con un equipo que en primera instancia no tenía acceso a ese tipo de nivel de juegos, fue una gran experiencia, porque no solamente participamos a un nivel que todos dirían mediocre, sino que estuvimos al nivel de todos los equipos y competimos con ellos a la par, entonces para mí, haber participado a este nivel ya sería como que mi mayor logro estudiantil, más no mi mayor logro como basquetbolista. Finalmente, ¿qué planes tiene Adir en el ámbito deportivo? Bueno, ahorita los planes son principalmente acceder nuevamente al equipo de Diablos. Es un equipo al que ya había accedido hace dos años atrás. Es un equipo a nivel semiprofesional, en el que jugábamos, bueno, junto con Olea, como ya lo viste, también participó conmigo en la universidad, otros tres chavos de Toluca y jugadores extranjeros, así como un seleccionado mexicano. Entonces, deportivamente, esa sería mi meta a corto plazo. A largo plazo sería tratar de conseguir una beca para jugar en una institución privada y representarla así con orgullo, como lo estoy haciendo con esta institución. De antemano te agradecemos el tiempo que nos has regalado para este espacio y esperemos seguirte el camino y que te vaya muy bien, de verdad. Gracias. Priscila Solano, cambio y fuera. Así terminamos con los deportes del día de hoy. Yo los espero mañana con el resultado de las chivas en la Copa Libertadores. Pasando a tus asuntos, ¿qué te parece, Arturo, si nos cuentas un poco acerca de los espectáculos? Perfecto, dirijillo, Lina. El pasado 1 de junio se realizó en el Expo Forum el evento Evolución 2005-101.3, donde nuestro equipo, a cambio y fuera, estuvo ahí presente, con más de 50 técnicos, 3 unidades móviles y mucha diversión. Vamos a ver la crónica. Ultra 101.3, Grupo Soma y la Fundación Despertando Sonrisas, cumplen una vez más con el objetivo que se propone en cada año, ayudar a niños de escasos recursos. En esta ocasión se logró recaudar alrededor de 25 mil pesos. La fecha estaba escrita, miércoles 1 de junio del 05, 3 y cuarto pm. La evolución iniciaba y miles de jóvenes gritaban de emoción y euforia bajo el techo del Expo Forum Toluca. Este momento marcaba la entrada de Bergo, un grupo local integrado por cuatro chavos entusiastas que lograron ambientar al público con su energía y su propuesta en el escenario. 3.40. Marco Moré y Miguel Ángel, exalumnos de la academia, mostraron su más reciente material ante el aplauso de un público dispuesto a disfrutar. El ambiente cada vez se ponía mejor y la gente coreaba al unísono los éxitos de tranzas, morí y un nuevo amor. La 5 en punto, y la belleza de las chicas de jeans y la energía de M5 invadían el ambiente provocando los gritos de las fans. Y es justo a las 5.45 de la tarde, cuando Moré, el grupo más esperado de la tarde, sube el escenario. Es ahí donde el cuerpo de seguridad utilizó todos sus elementos para evitar que el público se desbordara ocasionando un accidente. El ambiente estalla y la energía llega a su punto máximo. Y entrando a la canción, se hizo una sola voz como el mío, marcando así la generación moderada. Finalmente, para cerrar esta tarde llena de vibrantes emociones, el 2.0 hace su aparición con un integrante menos, enloqueciendo a las pequeñas fans. Logrando en conjunto el éxito de esta evolución 0.5. Cristian Salgado, cambio 4. Pues así de divertido estuvo el evento. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver algunas opiniones de algunos artistas y de organizadores del evento? ¿Qué sientes ahorita? Me siento muy contento, me siento muy agradecido con el público. Muy bien, ¿eh? Me sorprendieron, sí. Sí le cantan bien, no se lo nunca. Súper emocionada, la gente súper prendida, alegre, gente muy bonita. Pues espero que hoy día se vea con una sonrisa, oreja, oreja a todos.